Este centro educativo que está a mi espalda es la Escuela San José, una escuela bidocente que desde el primero de febrero, cuando iniciaron las clases, no han parado de tener clases presenciales. Hasta el día de hoy, febrero, marzo, abril, mayo y la mitad de junio, ningún niño ha presentado ningún síntoma de COVID. El secreto, ha dicho la maestra, que es tener fe y todas las medidas de bioseguridad. Una hora con 40 minutos es el tiempo de clase en el que han dividido en grupos a los niños. Escuchemos esta experiencia. Desde que iniciaron las clases, estamos dando clases, siempre con la protección de Dios, que es primeramente, y las medidas de bioseguridad. Como usted pudo observar, no es que contamos con la carpa, no sé cómo le llaman, cabina de desinfectación, pero sí contamos con lo que es amonio, con el gel, con el jabón líquido, y los niños todos con mascarilla. Ahora veo que aquí no dejan entrar a nadie si no se deja fumigar en la puerta. Esa es una orden que tenemos, verdad, las medidas de bioseguridad que tenemos que respetar. Quien no se deja fumigar, pues no entra al centro educativo. Qué bueno. ¿Cuántos niños hay acá? Tenemos una matrícula de 57 alumnos. ¿De qué horas a qué horas están recibiendo clases? Pues estamos trabajando con grupitos de 10, de 7 de la mañana a 8 y 40. 20 minutos los dejamos para desinfectar, pupitres, todo lo que es el centro educativo, verdad, y a las 9 dentro del otro grupito. Entonces, ahorita estamos así porque es un día muy especial para los niños, es el día del estudiante, y hay una, los de Aldeas Infantiles SOS van a venir a dejármeles un premio, porque están asistiendo a clases. Cuénteme, y Sinager le dio autorización a usted, o cómo está la situación, profe? Pues mire, la verdad, nosotros tomamos a bien hacer una reunión, socializar con padres de familia, porque el año pasado, créame, fue muy difícil, la situación de mi centro educativo no es como para qué, le digo, para que ellos reciban clases por Zoom, por Internet, bueno, ellos no cuentan con lo que es una tablet, con un celular, y además de eso, aquí no hay, hay hogares que no tienen ni energía eléctrica. Entonces, nos reunimos con mi compañera, hicimos la convocatoria a padres de familia y se socializó con ellos, lo que ellos decían, nosotros lo respetábamos, si ellos dijeron no, fue no, pero ellos dijeron, profe, está bien, cómo van a dar las clases, está bien, vamos a mandar a nuestros niños, porque a veces nosotros no sabemos ni cómo escribir nuestro nombre, no podemos estar con ellos tampoco. Sí, profe, ¿y cómo evitar que se contagien? ¿Cómo evitar que ellos, uno le preste la mascarilla al otro, que le diga, qué bonita tu mascarilla, te la cambio? ¿Cómo evitar cosas que son parte de los temores de los padres de familia? No, no hay ningún temor. Fíjense que yo tengo niños de primer grado, esos niños no se quitan su mascarilla, para nada. Si usted puede observar, mis alumnos todos tienen su mascarilla, ellos no se quitan mascarilla, aquí tenemos la caja de mascarillas, que fue lo que es el proyecto Yo Quiero Hacer, nos donó gel, amonio, tres cajas de mascarillas y anteriormente también me han estado donando. Entonces también la coordinadora de ProEco, también ella nos ha donado materiales de bioseguridad para que estemos impartiendo las clases. ¿Le da temor a usted que se le contagie a un niño? Pues mire, todos los días nos ponemos en las manos de Dios, en las manos de Dios. ¿Qué más protección? Estamos desde febrero, hasta este momento, como lo decimos toda la mañana, hasta este momento Dios nos ha protegido. Ahora bien, ¿todos los padres están de acuerdo o hay algunos niños que no están viniendo? No, sí están de acuerdo los padres, siempre mandan a su horario, mandan a sus niños, con todo. Eso sí, se habló que el niño no tiene que andar ni prestando su mascarilla, ni quitándose la mascarilla, para nada. Pues entonces hasta el momento, como le digo, y vuelvo a repetir, Dios es grande con nosotros, estamos cubiertos con la sangre de él y no nos hemos contagiado. ¿Hasta el momento no ha pasado nada, mami? Hasta el momento no. Otra cosa que se aclaró con los padres de familia, que cuando ellos presenten una gripe, un dolor en el cuerpo, que no manden a sus niños por cualquier riesgo, porque de repente los cuidamos aquí, pero los padres no los pueden cuidar. Salen ellos y usted sabe que esta enfermedad es bien traicionera. Entonces, cuando el niño está así, yo tuve la buena experiencia con una madre de familia, muy responsable la madre. Después de Semana Santa, llamé a ella y le dije, ¿qué pasa? ¿No vino el niño? No, profe, vamos a ser responsables. Hemos presentado fiebres, hemos presentado dolor de cabeza y hasta que esto pase, yo mando a mis niños a la escuela. Y así fue. Bien, hablemos de la mayoría de estos niños. Tengo entendido que algunos de ellos no tienen acceso a un smartphone, no tienen acceso a una tablet o a tener internet en su casa. ¿O sí tienen acceso? No, no es todos. Aquí nadie cuenta con un subcelular, si usted puede ver, aquí todos son de escasos recursos. Usted puede ver y yo creo que desde anteriormente, usted me visitaba aquí, donde el centro educativo era súper caído, todo, ¿verdad? Entonces, aquí no contamos con eso porque aquí damos clases a los niños de bajos recursos económicos, donde nosotros hacemos gestiones para conseguirles uniformes, mochilas y todo eso, ¿verdad? Pero, ¿estos niños no tienen internet en su casa? No, ellos no cuentan con internet ni con teléfono. ¿Cómo fue el año pasado? El año pasado fue bien difícil, solo veníamos a lo que es dejarles las cartillas a lo que ellos pudieran hacer. Entonces, porque no, el año pasado había más temor, donde no hubiera sido al revés. Entonces, pero no, no podíamos. Entonces, ellos avanzaron con lo que podían. Incluso ahorita los de sexto les digo, esto se vio en quinto. Profe, pero como solo copiábamos, no nos explicaban. Y es cierto, ¿cómo íbamos a explicar? Yo solo venía con cartillas y se las entregaba a los niños. Sí, y cuénteme, ¿sus autoridades educativas qué le dicen? No, pues que llevemos las medidas de bioseguridad como están, ¿verdad? Como son las medidas de bioseguridad y que tengamos cuidado en todo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están apoyando? ¿Padres de familia lo están apoyando? Sí, no, padres de familia tengo un apoyo total. Sí. Sí, total, rotundo, porque ellos siempre mandan a sus niños, ahí vienen a dejarlos, ellos vienen a dejarlos, ellos vienen a traerlos, ¿verdad? Sí, no hay ningún momento en el que ellos se revuelvan, se quiten la mascarilla o el momento de merendar. ¿Cuántas horas reciben clases? Solo es hora 40 minutos. ¿Hora? Sí, solo es para explicarles los temas, para que el niño vaya sabedor qué es lo que va, qué es lo que queremos. ¿Y en casa lo resuelven? En casa ellos van o cualquier cosita así, de repente, porque sí pueden contar con un teléfono, pero para llamadas. Sí. Profe, esto y esto, yo vuelvo a decirles cómo van a hacer, pero es raro que me estén preguntando porque ellos se van bien explicaditos desde acá. O sea, usted los tiene divididos en dos grupos. Sí, no, son tres grupos. ¿Tres grupos? Sí, como le repito, ahorita están así porque me les traen un obsequio, una bolsita me les traen de regalo el día del estudiante. ¿Hora 40 minutos cada grupo? Hora 40 minutos, porque los otros, gracias a Dios, bien, gracias a Dios, excelente. No tengo, ¿qué le dijera? Una queja de que esto y esto, porque, por ejemplo, cuarto grado estaba bien atrasado por el problema de que en matemáticas usted sabe que cuatro… Sí, y las cuatro, lo que es suma, resta, división y multiplicación, tiene que explicarle bien al niño. Suma llevando, resta prestando, multiplicación comprobada y ellos no estaban, entonces ahorita estamos en eso, el cual ya lo entendieron bien. Qué bueno. ¿Qué resultados está obteniendo usted? Pues mire, del 100% los resultados son al 90, al 95. Qué bueno. Sí. Qué excelente. ¿No le da miedo a usted? Usted que es adulta, tal vez ellos pueden contagiarse y recuperarse, pero usted ya, si se contagia, está más en riesgo. No, primeramente Dios que no, aún sigo. Por fe, el próximo 21 nos vacunan a nosotros. Primeramente Dios que sí. Sí. Bien, ¿qué mensaje le mandaría usted a todos esos estudiantes que tienen este momento? Hoy es el día del estudiante, profesora, y ese mensaje que le mandaría al resto de maestros que están allá, escondidos, con miedo, que no saben qué hacer. Pues mire, yo les voy a decir a mis compañeros que, bueno, cada quien es diferente de su forma de pensar. Cada quien, y se, ¿cómo le dijera? Se protege, cada quien tiene su forma de protegerse. Sí. Pero yo le digo, Santiago, hasta este momento he sido cubierta y siempre, si nosotros portamos bien la mascarilla, si nosotros mantenemos el gel en las manos, créame que no nos pasa nada. Y la protección. Si andas se tocando los ojos, la nariz. Exacto, eso ya se les dijo a los niños, que no se toquen la cara, no se toquen la boca. Así que, bueno, aquí a cada momento les echamos el gel en las manos, porque por eso tenemos bastante gel. Tenemos el jabón líquido, el cual se están lavando. Un problema que sí tengo acá, y que hago el llamado, es con lo del agua potable. Teníamos un proyecto, el cual la profesora Gladys Hernández, desde que ella estaba, ella me dejó un proyecto. Entonces, ahorita que se pusieron con las máquinas acá, no sé, a limpiar todo ese predio, sí, entonces me la han quitado. Pero es un proyecto que ella lo dejó. Entonces, yo platiqué con don Eduardo, don Eduardo se llama el encargado, no es el dueño, es el encargado. Que por favor no vuelva a poner lo que es el agua. Sí, es cierto que ya hicieron para el agua potable, el cual está allá, pero esa agua ahorita no ha llegado. Y yo necesito lo que es el agua. Entonces, nosotros volveríamos a hacer, comprar las mangueras y volver a instalar lo que es el agua. Y le hacemos ese llamado a don Eduardo, que por favor, no vuelva, porque fue un proyecto que ella dejó. Y mucho más, si los niños están midiendo clases, es importante que haya agua. Es importante que haya agua. Pero él que me dijo, no, es que la alcaldía me lo prohíbe. No tiene que prohibirlo, ¿sabe por qué? Porque es un centro educativo. Y contamos con ese proyecto desde que ella estaba, ya murió, la profe Gladys Hernández. Ella, al ver al principio que los niños jalaban el agua, desde donde ella, en Tambito, no, profesora, vamos a hacer todas las gestiones. Y ella me autorizó agua. Ella hasta pagó una persona para que hiciera todo y entonces vino el señor y me la quitó ahorita. Licenciada, ¿usted va a continuar hasta final de año, si se lo pongo? En el nombre de Dios sí vamos a terminar, si Dios lo permite. Porque es la primera autoridad que tenemos, Dios, sí. Y los padres están de acuerdo. Y los padres están de acuerdo, que sé que están de acuerdo. Porque si no, usted ve, no me vinieran alumnos. Sí. Sí. Los niños, todo bien, aquí nadie se ha contagiado. Gracias a Dios, ni mi compañera, ni ningún niño. ¿Y desde febrero? Desde febrero, desde que arrancamos clases, solo dos semanas, que solo vinimos el lunes, cuando hubieron bastante, después de Semana Santa, creo que fue que hubo un rebrote. Ahí sí, cortamos, lo veníamos el lunes y el siguiente lunes, así, pero solo fueron cuatro semanas de ir, normal, lunes, miércoles y viernes. Sí se puede, profesora, sí se puede, cuidando y siguiendo las medidas. Sí se puede, cuidando y siguiendo todas las medidas de bioseguridad. Y usted sabe que somos maestros pro-eco. Yo creo que usted está al tanto de nosotros, ¿verdad? Pero confiamos en Dios de que todo esto ya va a pasar, que nosotros nos van a nivelar sueldos. De repente, usted sabe que yo tengo 14 años de estar en esta escuela, el cual el centro educativo, usted lo conoció antes como era. Entonces, gracias a Dios hemos logrado bastante. Y sí, necesitamos, y sí se puede. Y saludar a todos mis alumnos, porque son estudiantes, están poniendo todo interés por aprender, están haciendo un sacrificio. Igual, todo sacrificio tiene su recompensa. Y saludar a todos esos alumnos que ha tenido usted, profesora, que ahora ya están en el colegio, que ya son graduados y todo. Sí, saludar a cada exalumno de la Escuela San José. Tengo exalumnos en Estados Unidos, que igual una alumna fue a prepararse más allá, el cual salió ahí también, que dijo que era egresada de una escuela pro-eco. Le preguntaron cómo era y todo. Y ha puesto en alto nuestro centro educativo y todos los alumnos que han salido. Incluso el lunes tuve la visita de un exalumno que el profe me conoce, sí, ya le dije quién era y todo. Entonces, felicidades a todos, todos los estudiantes, a todos, de todos los centros educativos, de los institutos y todo, ¿verdad? Que tengan un feliz día de los estudiantes y que Dios me los bendiga y que pongan todo el empeño por salir adelante. Que tengan fe que esto va a pasar y que solo es de cuidarse y pueden regresar a la aula. Sí, la fe sobre todo, porque usted sabe de que esto, por fe, esto va a terminar. Con solo, yo me imagino ahorita, y no es que me imagine, estoy segura que esto ya está pasando. ¿Por qué? La vacuna y todas las medidas que se llevan no se contagia a la persona, ¿verdad? Entonces, usted puede observar, no es que yo me lo invente, usted está viendo a todos los niños con su mascarilla. Hay que tener miedo. No hay que tener miedo, ¿verdad? Si usted confía en Dios y lleva sus medidas de bioseguridad, no le va a pasar nada. ¿Pero qué pasa con las personas? No, yo confío en Dios, pero no andan estos, no tienen las medidas. Tenemos que poner nuestra parte también. Dios es la primera protección que tenemos y después la de nosotros. Esta es la Escuela San José, ubicada en Boca del Monte, en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Desde el primero de febrero, estos niños, niñas y preadolescentes de esta escuela bidocente han estado aquí todos los días, de lunes a viernes, recibiendo clases presenciales. Gracias a la confianza de los padres de familia y a la responsabilidad de los maestros. Ni un solo niño se ha contagiado hasta el momento, y mucho menos los maestros. Y pretenden mantenerse así hasta el final del año. La mayoría de ellos no tienen acceso a internet, a un smartphone y mucho menos a una tablet. Desde esta zona occidental y en el Día del Estudiante. Yo soy Santiago López.